En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... Alrededor de 60 policías estatales, de los 102, que desde el 2012 están comisionados por el gobierno de Michoacán al municipio de Morelia, fueron reincorporados al estado tras manifestarse en el exterior de la dependencia local de esta capital michoacana. Lo que pasó fue que nos regresó al estado, el director, nos regresó al estado. Aquí en un oficio que me están dando es de que me incorpora al estado. Ya no voy a hacer aquí funciones en el municipio. Bueno, de hecho ya obtuvimos una respuesta, ya nos dieron nuestra comisión para el estado. Ya nos vamos a reincorporar al estado. ¿Cuántos se van a reincorporar? Ya, de hecho ya estamos a disposición del estado. Este miércoles, entre 40 y 60 elementos estatales adscritos al municipio, se manifestaron frente a la citada dependencia para solicitar incertidumbre laboral y mejores condiciones de trabajo. No es inconformidad, nosotros estamos solamente pidiendo herramientas de trabajo, patrullas, armamento y uniformes. Aquí nosotros lo que pedíamos era que no teníamos la herramienta necesaria para trabajar, la cual muchos de los compañeros no teníamos armamento, y los que traían armamento lo traían muy deteriorado, en mal estado. Los elementos de seguridad destacaron que la falta de condiciones y material de trabajo para sus labores es un riesgo para ellos y para la ciudadanía. Ahorita nosotros lo único que queríamos era que se nos asignara a una caseta, ya que las patrullas que tenemos son obsoletas, y en vez de dar seguridad estábamos dando inseguridad con ellas mismas. En esos dos años nunca nos han dado uniformes. Traíamos anteriormente las unidades Charger, pero hace como una semana o 15 días nos las cambiaron por patrullas Platina, en muy mal estado. Así que aquí ponemos en peligro nuestra integridad, como la de terceras personas. A esta situación dijeron que se suma la falta de capacitación para mejorar el desempeño de las actividades que les fueron conmendadas y para los cuales no fueron preparados. Estamos comisionados desde el 2011, que salimos de la academia, a dar funciones de vialidad. A nosotros nunca se nos capacitó para hacer funciones de vialidad. Al menos 42 policías están en la incertidumbre laboral. De hecho no nos quisieron apoyar, no porque no quisieran, sino por el temor a las represalias que tuviéramos por parte de los mandos del municipio. No, porque algunos compañeros no se dan cuenta y así, pero ya para todos hay el oficio. Los elementos que recibieron su oficio serán adscritos al cuartel Valladolid, por lo que la solución a sus demandas del equipo serán solventadas por el Estado. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Fátima Paz, informa Coasar TV.